Hola que tal yo soy Jonathan Hernández para Política Monterrey y bueno el día de hoy les traemos esta noticia que ya habíamos estado nosotros especulando y que incluso cuando yo estaba de visita en Tabasco en la cobertura estuvimos realizando y estuve yo pues sí o sea externando de alguna cierta forma tenía la sospecha de que algo pasaba que yo no veía la ayuda aunque estaba llegando si veía la ayuda de por parte del gobierno federal pero no veía la ayuda por parte de la logística local y bueno pues vamos a dar inicio con esto para que vayan viendo que no andaba yo perdido no andaba tan perdido si había anomalías espero que hay muchas anomalías pero bueno ya están saliendo y el ejército y la guardia nacional se están haciendo cargo de poner orden y de incautar o rescatar la mercancía que sea retenida o robada o mal distribuida vamos a ver primero este este video lo voy a pasar en pedacitos y rápido porque este no es de nosotros y no quiero que no lo vayan a hacer de dos así es que vamos a quitarlo pedacito nomás les va a pasar y 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 Bueno, ahí lo tienen O sea, si hay, si hay Ya vieron ahí las toneladas Si las hay Aquí dice Se puede ver también la ayuda Dice, supervisa DIF Tabasco Salida de despensas Para familias afectadas en Macuspana Y bueno, aquí está todo el show Aquí podemos ver este igual Nada más Televisión tabasqueña TBT Es quien da esta información Y a mí se me hizo muy extraño Eran los únicos Son los únicos que hablan bien Y los únicos que graban ese tipo de cosas No hay más Dije, bueno Pues resulta Que hoy Declaran Dice TV Azteca Termina declaratoria de emergencia En Macuspana Tras inundación fluvial Ocurrió el 5 Ocurrida el 5 de octubre Dice Este 22 O sea La declaran como que no O sea Estamos en noviembre ¿No? Y luego dice Es que fueron dos Dos problemas Pero bueno Lo declaran Que no hay problema Y luego que sí O sea Bien contradictorio ¿No? O sea Ya lo habían declarado que no Y luego ya En emergencia Esto Era una lluvia Más tranquila Y como que ya lo declararon Y ahorita ya no Pero bueno Vamos a dejar esto de TV Azteca Que está Extraña Dice una cosa En octubre Luego dice otra cosa En noviembre Y total que no se ponen De acuerdo Porque no son graves Las cosas de ahorita Que son mucho más graves Pero las de hace un mes Sí eran graves O sea Era una lluvia Pero bueno Aquí Quiero enseñarles Este Que yo no andaba tan perdido Señoras y señores Aquí lo tienen Reportan Hoy El día de hoy Que fue 22 Ejército de comisa Despensas Al DIF De Macuspana Ante El gran número De denuncias En redes sociales Y diferentes organismos De justicia El gobierno federal A través de la guardia nacional Y el ejército Vacían las bodegas Del DIF Macuspana Las despensas Eh Producto de las donaciones De diferentes empresas Privadas Eran Repartidas a familiares Amigos políticos Allegados a la Dependencia Del DIF Ok Las despensas Ahora eran entregadas A familiares Afectados Ahora serán Entregadas A familiares Afectados A familias Afectadas A través Del ejército Y la guardia nacional Ya lo Ya lo decomisaron Ya lo Ya lo incautaron Esa incautación Que hacen De despensas Ahí pueden verla A mi me la reportaron Déjenme quito A mi me la reportaron Muy temprano Muy Muy temprano Pero Estábamos corroborando Que fuera cierto Y efectivamente Es cierto Esa persona Ahorita está en el ministerio Público Declarando Por Este acto Miren Ahí lo pueden ver Llegaron a A decomisar Estas Estas son oficinas Del DIF Y estaban Acumulando Las despensas Ahí En lugar de Entregarlas Como ven Esto Y ahí está Ya es un hecho Está Es público Ya esto es público Obviamente No va a salir En ningún lado Porque acuérdense Que Pues Nada más lo decimos Aquí nosotros No lo van a decir Los chayoteros No lo va a decir nadie Pero Estos estaban Esto Ya lo habían Estado la gente Reportando Todos los días Me mandaban fotos Me mandaban todo Pero yo les decía Necesito Nos mandaron fotos Ayer En la noche Por la Por la horita De la ventana Que está abiertas Ahí las persianas Tomaron fotos Y me las enviaron Pero eso no te dice nada O sea Si yo saco una foto Y digo Ah nos enviaron una foto Y que tienen despensas En el DIF En una de las oficinas Y llega a salir La mera mera del DIF O una Una vocera O algo Va a decir Ah es que ahí la estábamos Embodegando Porque es demasiada ayuda La que llegó Y bueno Las pusimos en esa Oficina Y pues Ahí están Se van a repartir Y como le dices que no Es su palabra Contra la de Quien tomó la foto Pero Eran tantas Ya las Llamadas de atención Y de ayuda Al ejército Que decían Que estaba ahí La mercancía Que fue La guardia nacional Y el ejército Y incautaron Esa 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 Mercancía Y bueno Pues ahí lo tenemos Eso Hasta ahora Es la información Que está fluyendo Que parece Eh Pues muy buena Espero que sí Les hayan dado Miren aquí están Aquí está Ahí lo tienen Por ejemplo Esta foto De abajo Esta foto Me Me gusta Muy buena Aquí es donde Tomé la foto Digo La foto Del video Donde llegué Una vez A preguntar Que estaba Este Como un Es como una bodega Un centro social De De Macuspana Que llegué Y pregunté Que no había nada De comida Ahí no daban Despensas Ni nada Eso Bueno Pues ya lo implementaron Ahí para Para poder Acomodar Todo Y Y Pues organizar Las despensas Este Este es un Trabajo Bien Difícil Bien Bien Pesado Pero pesado Es muy duro Clasificar Las despensas Porque va llegando Revuelto Entonces tienes que Clasificar Luego Llenar Acorde a lo que hay Las despensas Que puedan servir O sea Que sea una despensa Que con Con eso Puedas cocinar Realmente algo No nada más Echar cosas a lo loco Entonces Es difícil Y cansado Muy cansado Y se necesitan Muchas manos Y hay gente que No sé si estén Solicitando Gente que De allá De Tabasco De Macuspana Sobre todo Que puedan ser Voluntarios Para ayudar A organizar Las bolsas Acomodar Organizar Todo lo que es Lo que van sacando De las cajas Que va llegando Clasificar Este Lo que viene dañado Quitarlo de ahí Todo eso es un trabajo Muy difícil Este Así es que Si se ocupan manos Me imagino Ahí para que Les echen la mano Y bueno Así quedan Las despensas Ahí las tienen Y Este Es de información Que nos está llegando De diario O sea Me la habían estado enviando Pero ya Ahora si Recopilada Pues ya Ya me quedo Un poco más tranquilo De que el ejército Haya Pues Incautado Las despensas Al DIF ¿No? Miren Miren esto O sea Porque tienen eso ahí Habiendo gente Con tanta necesidad O sea Es brutal Esto De las Esas Esas personas Que estaban ahí Deben de correrlas O sea Definitivamente Deben de correrlas ¿No? Entonces este Vamos a esperar A ver que nos dicen Eh Que todo esté en orden Vamos a tratar De contactarnos Con Eh A ver si Si las autoridades De Macuspana Nos Nos Reciben la llamada El día de mañana Para poder Preguntar Sobre este tema Y tener un poco más De información Pero si La gente Es lo que dice De hecho Si ustedes checan Los comentarios Dicen Ja 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 Pero ha de ser A los Afectados De su familia Porque hasta ahorita No se había visto La ayuda De nadie ¿Ok? Están esperando Que las elecciones Para repartirlas Y así Todos los comentarios Son así O sea Eh Juro Pues La gente Enojada Porque Si hay tanta Tanta comida Porque no llega A los lugares ¿No? Que lo hemos estado Reportando Bastantes veces Pero bueno Espero que os haya gustado Esta información Y muchas gracias Yo soy Jonathan Hernández Esto es Política Monterrey Y nos vemos En el próximo video Con más información Gracias 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 ¡Gracias!